Música Estamos aquí en Florida Retiro en la presentación de la guía de gastronomía y vinos de Condé Nast Traveler que en esta edición viene con más de 400 páginas, 700 y pico restaurantes, casi 700 vinos también. Música Hoy en día la excusa del viaje en muchísimas ocasiones es la gastronomía. Música Como todo va tan rápido y todo se mueve tanto, tiene que ser una guía que sea mucho más moderna, más fresca, más dinámica. Para mí es una de las mejores guías que hay y la uso, la verdad es que la uso. Cuando algo lo haces desde el cariño, sobre todo hacia nosotros, ya eso marca la diferencia. Como es muy difícil acertar a la primera, pues la guía de gastronomía es muy útil en ese sentido. Que da esos pasos que tienes que recorrer para que no se tecape nada. Es una guía muy poco pretenciosa, es una guía que es un buen compañero de viaje. He podido sacar un restaurante de alta cocina y también he sacado tabernas pequeñitas. Creo personalmente que podéis disfrutar tanto tomándote unas bravas como un menú de 30 platos. A mí me importa mucho que se coma bien en los sitios y a partir de ahí me importa el ambiente y me importa el trato. La gastronomía española está en la primera división a nivel mundial porque tenemos un producto de 10. Se trata de transmitir, de transmitir pasión, cariño, de hacer las cosas bien. La relación calidad-precio es única, la creatividad y el mundo de la cocina de autor no tiene igual. A mí lo que me gusta de la gastronomía española es disfrutarla. La gastronomía española es un sueño, la comida, los cocineros y el producto español son una maravilla. Tenemos un recetario tradicional buenísimo. Siempre que vuelves a España dices, ¿cómo se come en España? En gastronomía la moda es comer bien, disfrutar, pasárselo bien y ser felices. Gracias. 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 Gracias.